Esto es un audio explosivo, diputado riojano, Pablo Yapur, decambiemos, decambiemos en la Rioja que está ardiendo la interna como loco, porque está Beder, los que están con casas, que no pudo reelegir, la gobernación de la ciudad de la Rioja también arde, ahí está Bocetti, Néstor Bocetti que está arrasando también y va a ser seguramente el nuevo intendente de la Rioja Capital. Pero, escuchen esto, mirá, la furia contra su propio presidente, este es un funcionario de Cambiemos, A partir de hoy, muchachos queridos amigos míos, les comunico que los pobres me importan un c***o, a partir de ahora, a ningún c***o le compro una tortilla en la calle, a ningún c***o le regalo nada, a ningún c***o lo ayudo, a ningún c***o pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de 10 pesos, que se c***o, porque esos hijos de mil p***o de p***a son los que han votado a este ca de m***a que es, ahí está, el primer cimbronazo. Y a partir de, dentro de dos meses, si llegan a ganar, nos sacan del mapa, nos sacan del mapa, nos dan la espalda, nos tienen a la m***a del mundo a nosotros. Así que yo, a partir de ahora, ningún pobre que me venga a pedir que me ch***o huevo, que se c***o de frío, que se c***o de hambre, que duerma en la plaza, me importa un c***o, porque todos estos negros sucios, drogadictos, vagos, son los que han ido a votar. Que se vayan a la re p***a madre que los parió, manga de basura, que son más la basura de lo que laburamos. Y esos son el producto de 12 años de esta yegua hija de p***a y del tuerto, que han logrado todo esto. Entonces ahora, ayuda cero a ningún p***o que la necesite. Le falta remedio, anda a pedirle a los FF, le falta esto, anda a pedirle a ellos, que me venía, que se remilca bien. ¡Pare, pare, pare! ¡Un animal! La basura no son los pobres, es él, y ojalá que lo saquen del mundo, ojalá. Sería lo mejor que nos pueda pasar, así limpiamos la basura. Este se llama Yapur, Claudio Yapur, es de Cambiemos de La Rioja. Bueno. Yo no sé si no lo voy a pasar de vuelta. Ya presentó la renuncia, me imagino, a su banca de diputados. Es un sincericidio, hay una parte muy reaccionaria de ese espacio, no digo que esté a todo el espacio, hay una parte muy reaccionaria de ese espacio. ¿Lo dijo el presidente en primer día? ¿Qué piensa así? ¿El presidente? Sí, le piensa así. Se había levantado mal, ¿quién no se pone loco cuando se levanta mal? Yo cuando yo estoy mal dormido. No avergoyemos a Cambiemos, porque este no es de nadie. No, no, este es de él. Este es mala persona, no es otra persona. Este es un malo, este es un malo. Igual, perdón, ¿eh? Para, para. Por gente como él está la grieta. Pero mirá cómo será el hijo de p***a este tipo. Tipos inoperantes, tipo bestias, salvajes, un tipo intolerante, un animal, un animal, un animal. Gordo. No es Cambiemos, es él. Mirá cómo será este tipo, que esto se filtró de su entorno privado. Claro, claro. Una bestia. Mirá cómo lo querrán en su entorno privado. Por gente como él está el país como está. Obviamente es repudiable, los términos que usan son totalmente repudiables, pero ojo, es lo que muchos políticos hacen, usar a los pobres para que los voten. Si no te votan, son unos negros de mierda. Sí, exactamente. Así de corta. Y lo que dice, como decía Mario, de los electores de Cambiemos, que por ejemplo se enojaron mucho cuando este gobierno con Carolina Stanley aumentó las partidas de los planes sociales y demás. Hay una parte, un sector reaccionario también, como decimos. Este es un extremo, por supuesto. Un extremo. Pero que eso le molestó mucho. Que aumenten las partidas. Que aumenten las partidas. Yo tengo una idea para reactivar mañana, no sé si decirlo al aire acá, decirlo en polémico, o hacer una presentación formal al que gane. Para el país, para... Sí, para el país. ¿Sabes qué me lo dio? No, no voy a decir, porque es un empresario muy importante que está muy mal. Mariano... Un importante muy famoso que está muy mal. En términos mileísticos, en términos mileicas, lo dice estas cosas, no la forma que dice. Es más o menos lo que hizo un sector del gobierno cuando perdieron las PASO. Cuando pierden las PASO, el gobierno... Es lo que estoy diciendo, el presidente se levantó a la mañana y dijo, ¡ah, ahora! Dijo, ¿votaron esto? Ahí tienen el dólar, vayanse. Te vuela el dólar, te vuela el dólar y el peso para arriba. Es lo que hizo el presidente, que dijo después de lo mismo. Hoy no tienen tortilla. Hoy es como si con la tortilla está para cobrar social, educación. Es un animal, una bestia. Vamos a por... Desde el préalo, la cantidad de práctica de las PASO. Gracias por ver el video.